¡Hola, personitas! Bienvenidos a un nuevo capítulo en Skyrim Special Edition, versión para ordenador en la expansión Downward. Ahora sí lo he dicho todo bien, no como el capítulo anterior que vaya a tela con el despiste del principio. Seguimos justo donde estamos. Tengo que entrar en objetos porque si no me dice que llevo sobrepeso. Un bug absurdo que tengo aquí en el juego. Y nada, vamos a proseguir, como os digo, activar capilla a Uriel. Curadas todas las enfermedades, otras bendiciones eliminadas, añadida la bendición de Uriel. Y yo... Espérate. El noble, 50 puntos de resistencia al daño y 25% de resistencia mágica, vale, eso lo tengo bien. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que tengo yo? Amortiguar. Ni idea. Puntería, tal vez, ¿no? Eres un 10% más eficaz con las armas de proyectiles, 11 horas, correcto. Este es el da Uriel, vale. Pues lo dicho. Tenemos que recoger agua en un cuenco que nos han dado y llevarlo por todos los menires estos, ¿no? Pues muy bien. Let's go. A ver... Oye, pero aquí no hay agua. ¿Esto qué clase de chiste es? ¿Eh? Vale, todo esto ya lo preguntamos. Misiones... Sobreviva al pasaje de cima negra. A lo mejor simplemente tengo que entrar, ¿eh? En el... En el Eluvian ese raro para que nos entendamos. Bueno, pues nada. Vamos a ver con qué mierda nos enfrentamos. Bueno, se ve que le ha gustado... A Serana entrar por ese portal. Llevo un poquito de esto, de setas brillantes, que siempre me viene bien para mis pociones. Una buena de Serana, siempre metiéndose... ¡Oh, qué simpáticas! ¡Qué tímidas! A ver, si vamos en sigilo... No. Pasan tres cuartos de nosotros. Vale. ¡Ostras! ¡La madre que parió! ¡Toma! ¡Patada en la boca! Chuta, remata y gol. Antena de cauro cazador. Es para alquimia. Para pociones. Bueno, pesa muy poco. Así que no veo por qué no. Me llevo el huevo también y la quitina no. En el episodio anterior, como visteis, casi me matan a sustos. Espero que en este la cosa cambie un poco. Ha empezado, parece ser, tirando... Por el mismo camino, pero... Esperemos que no. Hombre, me lo he dejado el palmer. Fijaos lo cambiados que están, ¿eh? En comparación con el otro que está ahí fuera. Que llegarán a terminar así, tío. ¡Qué lástima! Es una raza muy chula, sin duda, ¿eh? Los elfos de las nieves. Y me gusta que la hayan presentado aquí. Que nos hayan dado la oportunidad de ver... Cómo eran los palmer antes de ser palmer. Esto no, el oro sí. Esto no, esto sí. Y ya está. Yo, como iréis viendo a lo largo de la serie... Voy cogiendo cosas muy aleatorias. Unas veces cojo una cosa, otras veces no. Pero así soy yo. Oreja palmer... Nada. Nada de interés. Venía algo más por aquí corriendo... Y no está. Y eso debe ser porque ha tirado y hacía de allí... La madre que... Te he dicho asqueroso. Kitina de Kauru. Estos son huevos... O sacos de huevos, mejor dicho. No. No los necesitamos, realmente. Ok. ¿Empezamos a perdernos o qué es esto? Que es un esqueleto. Serana va cogiendo cada mierda que ve por ahí. La va invocando. Mira que le tengo dicho. No me traigas bichos a casa. Pues nada. Es ya que se sigue empeñando. Aquí tiene que haber una trampa. Seguro porque es un producto de una trampa. Te han envenenado. Pero vamos a ver... ¿Cómo me van a envenenar, tío? No se supone que... Soy... Inmune a las enfermedades o algo de eso. Vamos, digo yo. No lo sé. Efectos activos. Resistencia a la enfermedad. Claro, es que tengo eso. Pues ni idea. Eh... A ver... Pociones... No. No tengo nada contra el veneno. Y de todas formas, tampoco estoy viendo que me esté ocurriendo... Nada demasiado negativo en la vida. ¿Sabéis lo que os digo? Madre mía lo que tienen aquí montado. Va que hambre. Eh, eh, eh. Pero... Que ya te va a la ti, ¿no? Con los rayitos. Veja... Veneno duradero... No. Tengo por ahí una armadura Falmer. Muy guapa, muy guapa. Y la tengo guardada a la espera de que la pueda mejorar un día de estos, que no sé lo que me pedirán. A lo mejor me piden quitina de cauro, fíjate tú lo que te digo. No lo sé. Pero la tengo ahí a expensas de poder mejorarla porque... Visualmente está de guapa. Poción de resistencia. Poción de resistencia a la descarga, la escarcha o al frío. Nada. Nada que me interese. Está muy guapa la armadura. Sobre todo para hacerme un personaje tipo nigromante o algo así. ¿Sabéis? Roleando mucho. Y... Y ya os digo. La tengo ahí a esperas. Beligero Falmer. ¡Hola, hola! Se estaba curando. No, yo supongo que con lo que estoy pillando voy... Voy bien, ¿no? Voy sobrado con esto. ¿Esto qué es? Brote resplandeciente. Y pillo eso. Bueno, como no sé lo que es... Tampoco pierdo nada en cogerlo. Hacha de guerra Falmer. Pero no hay nada de interés por aquí, ¿verdad? No. Bueno, me pillo esto un poco. Yo quería entrar ahí pero me he tirado automáticamente al suelo. Y aquí igualmente tampoco había nada, así que... ¿Sería hacia aquí? Bueno, a lo mejor sería hacia aquí pero por ahí delante, ¿no? Creo que sí. No me hagáis mucho caso porque a lo mejor me la juego un huevo. O no. Mirad por dónde. Es mejor no jugarse a la gente. Pego un guardadito preventivo como siempre. Y no. Esperaos porque voy a... Voy a ponerme esto. Lo voy a marcar en favorito también. Aquí no era el aquí. Vale. Voy a activármela. Y me pongo ahora el anulador de hechizos. Algo me dice que por aquí no puedo. Pero que por aquí sí que voy a poder. O no. Mirad por donde lo hubiera cagado. Se hubiera saltado ahí. Y por ahí parece que también. Vamos a ver por aquí. Ajá. Equilicuá. No es esto. Voy a entrar. La madre que cedido al bicho este. Pero ¿de dónde vino? Oye, ¿qué pasa? O sea, está ahí poniendo como objetivo recrear el episodio anterior, ¿no? Mira, gente. Esta es la misma armadura que me llevé yo. Bueno. Tenía claro que pillé el yelmo. Y la armadura esta. Lo que no pillé fueron los brazos. Que creo que es lo único que me falta. Y las botas. O al revés. O tengo las botas y no tengo los brazos. No me acuerdo ahora. Es armadura pesada, como veis. Y quitando el casco. Que el casco no me gusta nada. La armadura no me digáis que para un nigromante no está guapa. El casco evidentemente no. Esto es una mierda. Pero tela, ¿eh? Estoy tentado por pillarla. Y dársela a Serana. Que la lleve ella. Sí. Venga, ¿por qué no? Cojo esto y cojo... Bueno, solamente tengo que coger las botas. Porque la armadura esa sé que la tengo. Así que tampoco me preocupa... No, tengo espacio en el inventario. De sobra como para no ir preocupado. Si me veo apurado, pues se la paso a Serana y arreglado. Mirad la trampa, ¿eh? ¿La habéis visto? ¡Ja! ¡Qué perros que son, eh! Es un cofre ahí metido... En medio de las luces estas, bien iluminado. Para que acudas como las polillas a por él. Y si lo haces, pues toma. Te llevas trampas. De camino. Estas mierdas... Creo que este es el único sitio donde se pueden coger. Yo al menos no las había cogido antes. Y tienen buena pinta, así que me las llevo. Mira el esqueleto este cómo va. Es un surfero el tío. Va surfeando por el suelo. Muy bien, Serana. Te has cargado un farmer tú sola. Tus poderes vampíricos aumentan. Abrir puerta... No me gusta mucho el final que tuvo esta pobre persona. Aparte, no parece que se pueda hacer nada aquí, así que... No hay mucho más. Bien, muy bien. Merífero farmer. Vamos, vamos. Ostras, ostras, ostras. Me están haciendo pupa, eh. Poción definitiva. Ahí. A ver... Ocho... Veneno mortal. Otra armadura de estas. ¿Veis? Es que nunca tienen brazos. Yo creo que es que su armadura no se compone de brazos. Por eso no... No encuentro nunca. Pero me encantaría, porque en caso de querer ponerme alguna y decorarla... Entera. ¿Vale? Necesitaría el brazo, evidentemente. O sea, el casco no me lo voy a poner. Eso seguro. Por tanto, tampoco la voy a decorar entera 100%. Pero... Sin el casco se puede sobrevivir. ¿Sabéis lo que os digo? Sin el casco se puede sobrevivir. O sea, se puede quedar igualmente bastante bien la armadura. Porque la podría retocar con una máscara de dragón. Que queda muy guapa y va con capucha. Y supongo que podrá hacer una buena mezcla. Pero los brazos es muy complicado encontrar uno que le quede bien. ¿Dónde sales tú? Ah... Ah, esto es... Me las tendría que apañar. ¿Tiene que ver el belígero Falmer? La vida que quita, macho. Toma. A ver... ¿Dónde está el bicho? Ah, aquí. Ha caído de rodillas. ¿De dónde sales tú? Con razón decían. Lo de sobrevive al sitio. ¿Sabes? Está petadísimo de bichos medianamente chungos. Digo medianamente porque aquí el único que hace rival... Es el belígero. Y te dejan completamente vendido. Me encantaría que alguno... Solamente alguno... Me dropeara los brazos. De verdad, ¿eh? Porque les veo... Les veo llevar armadura de brazos. Vaya por... Pero... Luego realmente... Ninguno lo dropea. Así que... Luz de vela. Vamos a iluminar esto un poquito. Que está... Más oscuro... Que el sobaco de un grillo. Aquí no hay nada. Salvo este... Grazosete. Pilla, pisotón guapo ahí. Así haces. Sí, señor. Poción de curación extrema. Así me gusta. Ala, se acabó. Antena. Wow. ¿Qué ha sido eso? Había salido por ahí un pincho en el suelo, ¿no? No... No creo que haya sido cosa mía. Vale, digamos que esta era como la sala previa del tesoro. Y nosotros debemos proseguir por aquí. Obviamente, si podemos evitar la trampa, mejor. Aunque, efectivamente, algo me decía a mí que Serana no la iba a esquivar. Y además se queda ahí apoyada como diciendo... ¡Ja! Piedras a mí. A la hija del vampiro supremo. Muy bien. Camino cerrado. Pues solo nos dejan venirnos por arriba. Cadenas y trampas. Ten cuidado. Haya lo que haya al otro lado. Los Falmen no querían que nadie lo viese. Vale. Aflojar cuerda. ¿Esto por qué es? ¿Porque he tenido suerte y he activado a la primera la buena o qué? La otra parece estar aflojada, ¿no? Sí, supongo que si la aflojo... ...saltará algún tipo de trampa. ¡Ostras! Gato sable del valle. ¡Qué guapo es! Bien. Vale. No voy a activar cuerdas de más, si no veo necesidad. Recoger flor venenosa. Tranquilidad en el ambiente. Que no me gusta un pelo... Esto. Algo me dice que si me meto por aquí... ...malo, ¿verdad? O ya se ha pasado el efecto. No lo sé. Esa seta me está dando un mal rollo. A ver, luz de vela. Regalemos un poco de luz a nuestros ojos. Como diría el bueno de Gandalf. Si puedo venir por aquí, no. Pensaba que iba a ser algo más especial, pero no. Bueno. Pues no parece que haya... ...nada especial en este sitio, salvo... ...lo iluminado que está, ¿no? Y... ...en fin, las grandes... ...setas que tiene y demás. Voy a ahorrarme pasar por donde estén las mierdas de las flores esas... ...venenosas, que no me fío un pelo. ¿Qué hace ahí un ciervo, tío? El sitio guapo está. ¿Para qué nos vamos a engañar? No soy muy fan de las cuevas. Prefiero estar al aire libre, pero... ...fijaos qué colores. O sea, fijaos qué colorido. Si tuviese que entrar en una cueva... ...preferiría que fuese una cueva, sí. ¿Ese ciervo acaba de salir de debajo del agua? Sí, eso parece. Vamos, 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 vamos. Pasando, pasando. No quiero activar esas cosas. Que no me fío. ¿Eres un gatito bueno? Sí, parece que es un gatito bueno. Mientras lo sea. O sea, no tengo intención de matar... ...realmente a ningún... ...animal, salvo que sea un peligro para mí. Vale, hemos llegado al sitio. Genial. Hola. Te doy la bienvenida a la ermita de la iluminación. Gracias. ¿Deseas honrar los mantras de Auriel... ...y llenar tu recipiente con su luz? Sí, señor. Entonces contempla el don de Auriel... ...y que ilumine tu búsqueda de serenidad... ...en el Sancto Santorum. Muchas gracias. Eres un paladín... ...muy servicial. No me deja hablar con él, ¿eh? Lo he intentado. Sacar agua fuente. Vale. Y seguimos al siguiente, ¿no? Portal a valle olvidado. Qué guapos están los nombres estos. Me molan. Son tan... ...nombres... ...de... ...de fantasía, ¿no? Roleros... ...que... Uff. Yo creo que ya he pillado suficientes plantas de estas. Así que me voy a estar quietecito. A ver... ...¿a dónde... ...voy ahora? Supongo que aquí delante... ...que no hay mucho más que hacer. Vaya paseíto te estoy dando, ¿eh? ¿Será nada? Jeje. Y todo para matar a tu padre. Qué pedazo de plan. Yo espero que hasta luego no se me arrepienta... ...y no se me venga abajo... ...o el padre le ponga algún tipo de trampa... ...o la... ...o la engatuse... ...o alguna historia. Que a ver, si me dan... ...es otro mundo totalmente distinto. Sí, estoy contigo Serana. Y vamos, el arco tiene que estar en algún lugar de este valle. Si me dan la opción típica de... ...salvar a Serana o dejarla morir... ...obviamente voy a intentar salvarla. Creo que hemos recorrido mucho juntos como para... ...dejarla morir y ha sido muy buena compañera y todo lo demás. Así que... ...joe, macho. Mapa local. Mapa local. Esto será lo que quiero hacer. Es que quiero ver en qué dirección... ...me estoy moviendo. ...el mapa no me indica a cuál de los tres estoy apuntando... ...y esto es una mierda. ¿Sabéis? Mira, ¿veis? Este gatito no ha sido bueno. Madre mía. Oye, ¿por qué se me activa la cámara en tercera persona? Vale, ¿eso es una ermita? No lo sé. Supongo que sí. Yo primero voy a lo que tengo que ir. Voy a rellenar el agua. Y nada. Lo que os decía, que... ...si me dan la opción, pues salvaré a Serana y ya está. Porque supongo que... ...siendo el padre... ...y siendo el malo maloso... ...hará algún tipo de... ...de historia, sí. A ver cómo me las apaño. O con qué me sorprenda. A lo mejor no hace nada de esto, ¿eh? Y estoy hablando por hablar. Solo tengo que limitarme a partirle la boca. Si es así, pues perfecto. Con Serana a mi lado, nada puede salir mal. Ahora me pregunto yo... Si me meto aquí... ...tengo que atravesar un eluvian. O todas van a estar aquí dentro y tengo que moverme a pie. Te doy la bienvenida a la ermita de la vista. ¿Deseas honrar los mantras de Aurel y llenar tu recipiente con su luz? Entonces contempla el don de Aurel y que apresure tus viajes hacia el Sancta Sanctoru. Gracias, prelado... ...Azrin. O Azrin. No sé cómo se diría eso. Ajá. Pues sí, tiene un eluvian. Saco el agua de la fuente. Portal al pasaje de Sima Negra. Vale, esto no me conviene. Ok, pues las tengo que buscar una por una. Intuyo. Serana también dice que en alguna parte de este valle debe de andar el arco. Habrá que verlo. Como sitio es una pasada, ¿eh? Es una auténtica pasada. ¿Ya estáis de visita vosotras por aquí otra vez, tío? ¿No habéis tenido bastante con el episodio anterior o qué? No. Está claro que no. Verana, a por ella. Y si no, pues voy yo con mi arco de Legolas. Anda, toma, madre e hija. No te acerques atrás. Es que son horribles, tío. Son asquerosas. Con razón no debe sorprenderos luego si me matan a infartos cuando me tiran una encima. ¿Qué será esto? Uh, bolsa de monedas. Libro desconocido, volumen 1. Llévalo el tomo falmer antiguo a Urak Grog Shub. Lol. Este no es el orco de... De... La biblioteca de Invernalia. Oro. Definitiva. Genial. Y zafiro. Mala suerte por el compañero este. Oye, pero es muy chulo esto, ¿eh? No sabía yo que íbamos a encontrar por aquí... Secretillos así. Pero bueno, mejor. Más contenido aquí que hay azogues. Nos molaría a vosotros perderos por un sitio así. Que sepáis que aquí... Hace cientos, quizá miles de años, que no ha pisado nadie este lugar. Y que habéis venido aquí y lo estáis redescubriendo otra vez vosotros. A mí me encantaría, ¿eh? Estas cosas están por todas partes, ¿no? Eso parece serana. Están por todas partes. Te encuentras en la ermita del aprendizaje. ¿Deseas honrar los mantras de Uriel y llenar tu recipiente con su luz? Así es, hermano Paladín. Gracias. Muy amable. Agua de fuente. ¿Esto dónde lleva? Portal al pasaje de cima negra. ¿Veis? Creo que entrando por cualquiera de estas... Lo que me va a llevar es al principio. A donde está el... El tío este. El elfo de las nieves. Por tanto, de aquí no me tengo que mover... En todo lo que resta de capítulo. Un segundito, ¿ahora que estoy? Me acabo de caer en la cuenta. Voy a ver si puedo olerlo, ¿no? Porque aunque se lo pueda llevar... Al tío este. ¡Ostras! Esto lo va a leer su padre. Pero, what the fuck. Vale, pues nada. Estará escrito en el idioma antiguo... De los elfos de las nieves o algo. La otra ermita andará por allí delante. Así que yo investigo por aquí. Espada élfica. Aquí hubo una gran batalla. Parece. Brebaje de resistencia al fuego. ¿Por qué se tomarían esos esqueletos un brebaje de resistencia al fuego en un lugar tan congelado? A menos que cuando ellos estuvieran aquí, esto no estuviese congelado. Un poco delgado. Sí, buena idea. Buena idea, Serana, con lo de hielos delgado. Me parecía raro a mí el sitio, ¿sabéis? Me parecía raro, visualmente. Serana nos acaba de dar la pista de que mejor que no lo pisemos si no queremos... Efectivamente, acabar. Porque es que como entremos ahí me parece a mí que la hemos cagado, ¿eh? Pero Serana desafía las leyes de la física, como veis, y se mete justo por donde no debe. Es que me encanta. Va tan contra las normas de todo. Es tan Serana, tío. ¿De dónde sales tú? Porque... Venga, va. Ah, una Vermis de escarcha. Bueno, no es una Vermis, es un espectro. Yo le digo Vermis por el WoW. Porque hay un bicho que es idéntico en el WoW. Una Vermis de escarcha. ¡Hola! Dios, ¿en serio? Mira, 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 mira el peñazcazo de hielo que ha levantado el suelo. ¡Qué guapo! ¡Ostras, tío, qué chulo! ¡Mira! Dios, pero cómo mola. Oye, se está cargando todo el hielo. Esto no mola nada, ¿eh? Eso sí que no mola. O sea, el dragón en sí mola que te cagas. Pero... ¡Hala, son dos! ¡Uy, uy, uy, uy! Que aquí se va a liar. Conjuración, gritos, desgarro de dragones. Perfecto. Estos dragones son feísimos, tío. Están súper aplanados. La cabeza, si la veis. Como la de una salamanquesa o algo. Ahí estamos, venga. ¿Veis? Es horrible, tío. El dragón. ¿Qué leches me ha metido? He pillado, ¿verdad? Bueno, no me fui un pelo con esta gente de dejarme... ¡Quieto, quieto, quieto! ¡La madre que lo parió, tío! ¡La vida que quitan! ¡La vida que quitan, loco! ¡Naslarum! Es que encima tiene nombre propio. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, estos son chungos que flipáis. Vale, uno menos. Me mata, me mata, me mata, tío. ¡Naslarum! Escama, huesos, dragón, zafiro perfecto. No, no creo que vaya a necesitar... Huesos de dragón... Dentro de mucho. O dentro de poco, que diga. Me vienen bien las almas de dragón, así que guay. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Para qué aterrizas allí, hombre? Bueno, no pasa nada. Si te puedo dar desde aquí... Guay. ¡Sí, le he dado! ¡Sí, le he dado! ¡Bien! ¡Lo vi! Eh, 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 eh. ¿Qué ha sido eso? Vamos que estoy sin energía, eh. Ya no te puedo pegar escudazos... ¡Eso es! ¡Buena! ¡Vamos, vamos! ¡Super cámara de muerte! Estoy todo bugueado, pero me da igual. ¡Pilla ahí! ¡Pilla! Dios mío, cómo se está cebando, ¿no? Vale, vale, vale. ¡Voslarum! ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno. No os podréis quejar, ¿no? Creo yo, de... De capítulo tampoco. Puede que no sea el superprincipio, pero... Prácticamente está recién empezado, por así decirlo. Vale, creo que no hay mucho problema con el hielo. Sí, camino despacito y por donde no esté muy fracturado. O sea, se podría partir donde está fracturado. Y esto, amigos míos, es una palabra nueva. Dios, cómo me está gustando este sitio. Magia. Absorción de vitalidad. ¿Lol? Cofre. Oro. Pergamino histeria. Curación definitiva. Gracias, que he gastado unas pocas. Aquí nada. Genial. Más curación definitiva. Poción de resistencia al fuego. Nada, poca cosa. Ok. Oye, oye, oye. Muy bien, muy bien. Este sitio está muy chulo. Vale, por aquí no debería ir. Cuidado, Serana. Y por toda esta zona tampoco. Mierda. Bueno, venga, va, me la juego. Vale, no pasó nada. Ha estado chulo, ¿eh? Cómo iba el dragón entrando y saliendo del agua. Puff, puf, rompiendo el hielo. Abriendo huecos por ahí. Buah. Me gusta, me gusta. A ver, tenemos por aquí otro esqueleto con más pociones de resistencia. Y lamentablemente no estoy encontrando más libros. Que es lo que busco en parte, porque no sé lo que será. E imagino que el bibliotecario flipará cuantos más les lleve. Si la abrimos, podremos desplazarnos más deprisa por el valle. Si la abrimos, podemos desplazarnos más deprisa por el valle. No me fío, ¿eh? Has encontrado la ermita de la resolución. De la resolución. ¿Deseas honrar los mantras de Auriel? Y llenar tu recipiente con su luz. Sí, señor. Entonces ve. Y que el brillo de Auriel fortalezca tu determinación en tu viaje hacia el Santa Santorum. Gracias, Nirilor. Nirilor. Toma, este se va de sobrado y lo activa de espaldas. Anda. Cuatro de cinco. Me queda una. Sima negra. Portal de la ermita del saber. Y portal ermita de la visión. Vale. Mapa. Quiero ver todo lo que hay o todo lo que tengo. Es que no sé, gente. Si me estoy dejando cosas aquí o no. Yo intuyo que sí. Intuyo que sí. Por allí hay movidas. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Yo de aquí no me desplazo ni de broma. Esto está marcado desde luego. La única que no he marcado todavía es donde está precisamente el elfo. O sea, la única que no he sacado agua es la de ese elfo. Porque a lo mejor tengo que depositarlas allí. Que eso me cuadraría en parte con lo que hay que hacer. Si no escuché mal. Pero no me la quiero jugar mucho todavía. No quiero arriesgarme. Así que vamos a ir descendiendo y explorando un poquito el sitio que parece grande. No sé si encontraremos algo más útil por aquí o no. Y el sitio de momento me está gustando. No sé a vosotros, pero a mí me está molando bastante. A ver, antes de entrar por ahí, que parece un camino hacia arriba. Pata de cabra. Coger piel de ciervo del valle. Vale, aquí se estaban alimentando, parece. Tenemos todo un sistema de puentes por ahí arriba. Está claro que arriba quedan cosas. Está muy claro que quedan cosas arriba. Así que let's go. ¿Quién está ahí? Perfecto. Ya tenemos otro perígeno Falmer. Estando. Son horrorosos, eh. Esta gente también. Son muy feos. Mineral de oro, oreja Falmer, oro. Vale. Por aquí ya tendríamos camino hacia allí. Vale. Por aquí tenemos un cofre. Cuya recompensa deja mucho que desear. Calabazas. Y poco más. Vale. Vamos a ver qué sorpresitas nos dejan por aquí arriba. Porque a lo mejor sí que hay una quinta ermita por aquí. Y me la podría dejar con las prisas, eh. Mira que son listos, eh. En cuanto les apuntas, no creo que se vaya a suicidar. Es muy bueno. Es muy bueno. Se acaba de suicidar uno solo en directo. Ese ha dicho, no, por favor, no quiero que me mates. Ya me mato yo. Lola, ha sobrevivido. Cayó en el agua. Cayó en el agua para morir. Serana, que me empujas. Míralo. Oye, que saben a él. Estaba buceando ahí. Que conste que Serana casi me tira hacia abajo, eh. O sea, como compañera... Hoy está dejando un pelín que desear. Esa actitud... Asesina hacia su compañero, no me la esperaba, eh. Oro, flecha de hueso de dragón... Y, ostras, los flechazos que le estaba metiendo a Serana por la espalda. Y ya... No sé si ha muerto. Creo que se ha quedado debilitado, eh. Que no está muerto. No, sí, parece muerto. Porque si no está el punto rojo... Y esto, tío. Ahora no quiere... Sacarme la espada. Bueno, realmente me estoy metiendo en... Terreno... Muy desconocido, eh. Todo esto es Falmer. Una cueva aquí en medio. Averigua tú. A cueva de ladera escarpada. Bueno, bueno, bueno. Esperad, esperad. Porque aquí todavía... Se lía y hay cosas por medio, eh. Mirad, me agacho un poquito. Que con suerte le meteré crítico. Con suerte si se deja... Acertar. No puede ser, tío. Que falle eso. Ahí estamos. Crítico. El Falmer cayó. Y si hay alguno más, no sé dónde está. LOL. Mirad dónde ha caído. O sea, ha caído de un puente a otro. ¿Qué es eso? No, aparecen huevos y cosas de esas típicas. Muy bien. Me pongo esto, así. Y para... Subir hasta allí... Bueno, sí, tendría que descender y llegar allí. Mi pregunta es, ¿qué hay en esta cueva? Si es que hay algo. Pues para descubrirlo, solo tenemos que guardar partida y entrar. Con suerte, será pequeña, no será muy ramificada. Y contendrá algún tipo de tesoro. Con suerte. ¿Qué veo que no? Pues... Me salgo. Y seguimos por donde nos corresponde. Wow. Vaya agujeraco hay aquí en espiral. No, otro que abajo. Intuyo, o he de pensar... Que la distribución de esta cueva no es aleatoria. O sea, que aquí puede que se esconda algo bueno. Porque mirad el descenso que nos están haciendo hacer. O sea, es una redundancia lo que acabo de decir, pero... Creo que me entendéis. Es que mirad... Todo lo que he descendido. Malditos, cabrón. Bien, bien, bien. Te he visto. ¿Veis? Ellos llevan una armadura de brazos. Es que la llevan esta. Pero por alguna razón... No está equipado. Sería perfecto, tío. Para el conjunto. Pero bueno. Si no quieren, no quieren. Nada que ver por aquí. Y nada que ver por aquí. Además me hace salir. O sea, me hace salir... Hacia el exterior. Pero por la zona de abajo. Claro, vaya olvidado por debajo. Bueno, mira. Podemos probar, ¿sabéis? Que no. Vuelvo a entrar. Subo. Toda la espiral. Y sigo por el camino de los puentes. ¿Qué está haciendo esta? Que creo que va a ser lo mejor. Sí. Siento marearos, pero... Es que este tipo de cosas tienen que ir así, gente. Si no... Es que arriba tanto puente, tanta distribución... Eso sí que no puede ser casual. Claro, esto es un acceso por si nosotros hubiésemos tirado por debajo, que entrando aquí pudiésemos tirar por arriba. Pero claro, es que nosotros ya veníamos de arriba. No tengo intención de conectarme con abajo. Entre otras cosas, porque creo que no va a haber nada interesante abajo. Si lo hay, tiene que estar arriba. Mirad, si no, la cantidad de cosas que hay, esa construcción de ahí, en fin. Abajo no hay nada de eso. Lol, mirad. Un esqueleto colgado ahí. ¿Qué? La decoración del sitio está guapa. Las cosas como son. Dios, ¿cómo has podido chocar ahí flecha? Y ahora te pasas, venga. No. Tiene que ser un pelín más abajo. Pero choca. Entonces me tengo que subir aquí. Desde aquí sí le doy, ¿verdad? Pero le daría a un cofre, no a un enemigo. Bueno, pues nada. Ya vendré por aquí sin más. Ay. Pobre Falmer. Que caíste de un puente a otro. Estas cosas molan también, ¿eh? Cuando a lo mejor vas por ahí arriba, pum. Te tiran y en vez de caer hacia el vacío infinito, caes en otro puente de abajo. Como diciendo, dentro de lo que cabe estás un poco a salvo. Curación menor, nada. Esto es mierda pura. Magia definitiva, no la quiero. Yo es que soy muy tonto y muy freaky para esas cosas. Cuando he visto pelis de este tipo a lo mejor que de un puente te tiran a otro, más abajo, pero estás medianamente a salvo. No sé, son cosas que me molan. Porque es como diciendo, podrías caer hacia el vacío y se acabó, pero no. Caes de un sitio... Ostras, ¿qué es eso? Hola, compañero. ¿Eres agresivo? Con todo el buen rollo del mundo y el respeto, ¿eh? Calma, mira, mira, guardo mi arma, ¿ves? Soy inofensivo. Ok, ok, vale, vale. Es tu cueva. Lo entiendo y lo respeto. ¿Ves? Me estoy marchando. Ya está. Con criaturas así que dentro de lo que cabe no son agresivas. Te están diciendo, oye, esta es mi casa, vete. Pues yo respeto y me voy. Total, tampoco había visto nada de interés, ningún cofre ni nada. Este es el que pensaba yo que se había quedado vivo, pero no. Lo había liquidado Serana desde allí, abajo, con las esquirlas de hielo. Plumas de halcón y salas de escarcha. No me digáis que el sitio está guapo, ¿eh? O sea, no está guapo. Sería más correctamente dicho. Un momentito. Ah, sí. Me quito una mota de polvo que tenía en el cristal de la gafa. Y... A ver. Diamante, oro... Y poco más. Bueno, no... ¡Oh! No le había visto bien. Parecía que estaba oculto contra la roca. ¿Veis? Mira, el set tal cual lo tiene el puesto, quitando el casco con los brazaletes incluidos. Está guapísimo. Imaginadme con eso puesto, siendo una especie de brujo de warlock. Un negromante o algo, es que sería guapísimo, tío. Yermo falmer, botas, nada, nada. Parece que los guantes no forman parte de la armadura de este bicho. Pues nada. Me tendré que conformar sin los guantes. Y ya que me queda de explorar por aquí, poca cosa, ¿no? Ese sitio que creo que no lo he explorado. Y poco más. Bueno, pues nada, gente. Si no encuentro nada, me vuelvo a cima negra. Y desde allí... ¿A quién disparas? Ah, serana desde ahí arriba. Menudo combate tenían aquí montado. Más épico, ¿eh? ¡Adiós! ¡Uy! Reventado. O sea, ha caído directamente contra la piedra. Reventado. Cómo ha molado ver a serana ahí en un momento apoyada. Tirando rayos para abajo. Aunque me están tirando flechas desde ahí también. A ver... Mmm, buen disparo. Pero el mío ha sido más potente que el tuyo. Mira, te lo demuestro. Vaya flechazo, tío. Y abajo que va también. ¡Hala! A navegar corriente abajo. Sí, ya lo que me quedaba era esto que habíamos visto desde arriba. Y ya está. En teoría no me queda nada más por explorar en este sitio. Vamos, quiero creer. Quiero creer que no me queda nada más para explorar. Que veo que la cosa... Efectivamente se alarga y no descubro nada más. Que no hay más menires ni mierdas. Pues nada. Tiraré para atrás, volveré a la cima negra. Y echaré el agua allí. Tiene que ser lo que me quede. Porque yo desde luego no veo aquí más altares. Y del arco no hay rastro tampoco. O sea, el arco me lo tendrá que dar el tuyo cuando entré del agua. No sé por qué será nada. Dice que el arco iba a estar aquí. Aparte, todavía tengo que matar al hermano... ...del otro elfo. Que ese es el favor que me ha pedido a mí para darme el arco. Agrieta glacial. Espérate tú, y grieta glaciala, ¿dónde lleva? Bueno, alejar. Me he alejado tela. Voy a ver, por lo menos... ...dejo bien explorado el sitio. Lo fría que tiene que estar el agua. Y va el personaje aquí como un campeón sumergiéndose. Como... yo que sé. Como si fuera la playa en verano. Que bueno, depende de qué playa sea... ...también está fría el agua. Sea verano o no. Anda que no lo he pasado yo mal. En la playa de Portugal. No veáis si está fría el agua de allí. Madre mía. Pero luego lo disfruto. Dios. Hacen pupa, ¿eh? Hacen una pupa. ¿Qué te cagas? Oro. Definitiva. Nunca jamás me tiraréis guantes. Hijo de perra. A tomar por saco. Nos ha muerto porque ha caído en agua. Y esto, tío. De los que tienen suerte. Y caen en agüita. Pues como el hermano... O sea. Te voy a decir como sea un boss. Pero está claro que el hermano va a ser un boss. Siendo Falmer... Si el belígero este... Quita vida... No quiero imaginar lo que va a quitar el otro. ¡Oh, Dios! Por fin los guantes. ¡Me lo han tirado! ¡Uh, uh, uh! Sí. Por fin. Por fin. Es que me parecía muy raro, gente. Me parecía muy raro que no tiraran guantes. Menos mal. Como el... El hermano... O sea. Es que está claro que me va a pegar unas castañas. Si es un simple... Bicho de estos. Y ya me hace daño. El otro siendo boss. Y encima el hermano. Que tendrá que tener... Su parte de antagonismo, ¿no? Averigua. Averigua tú la caña que me da. Eso creo que va a ser un combate memorable. O espero que lo sea, al menos. Bueno, para mí al menos ya ha merecido la pena entrar aquí. Porque he completado el set de... De... De Falmer. Para cuando vaya con mi personaje he hecho un nigromante. Que el nigromante diréis vosotros. ¿Cómo te lo vas a organizar? Pues bueno. Un nigromante, ¿qué hace? Magia oscura. Levantar muertos. Etcétera, ¿verdad? Pues eso es lo que voy a hacer. ¡Eh! 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 Menos mal que guardé antes de entrar, tío. ¡Qué perros! ¡Cómo me han empujado! ¡Cómo me han empujado, tío! Dios, qué random. Venga. O sea, me da igual eso. Una trampa muy mierder. Serana no sé dónde está. Serana se fue. Tire, tete, tere. Tire. Pues lo he dicho, espérate. Yo me voy a quedar aquí. No me voy a mover ya del sitio. Ni de ahí. Es que mira, mira. Mira el belígero la vida que me quita, tío. Mira la vida que me quita. Y el otro, como digo, tiene que ser... Un boss. O sea, tiene que repartir más caña, ¿no? Que este bicho. La lógica dicta que tendría que ser así. Pero bueno. Pues eso, me meteré una build de... De negromancia. Me pondré magia de destrucción. En plan infinita. Menuda trolleada se ha metido. Me pondré magia de destrucción infinita. Y me pondré magia de conjuración también. Infinita. Y con esas dos... Voy a ir... Liando la carísima. O sea, en vez de llevar... Espadas físicas... ¿Vale? Lo que llevaré será... Espadas conjuradas. En plan... Que las invocaré yo. Mira, segunda vez que me tiran guantes. O sea, paso de que no me tiren ahora... Que me los tiren... A menudo. Esto tiene tela. Eh... ¿Qué más? Pues invocaré... Muertos. Cuando los vaya matando... Los iré levantando. Me haré un ejército... Ahí poderoso de no muertos. Y... Pues poco más. La liaré todo lo que puede más. Haré ataques masivos. De estos que tienen la magia de destrucción de la escuela... De maestro. Que eso es... Horroroso. Lo que la liar y la vida que quitan. Para atacar en masa... O sea, en un área masiva. No sé, va a estar chulo. Va a estar chulo. Obviamente llevaré mi armadura pesada... Porque me lo permite la build que yo hago. Por tanto, también... Tendré mi resistencia... Medio tanque. Y de ahí puede salir algo bastante guapo. Yo no sé ni dónde me estoy metiendo. A Serana no la veo hace rato. No sé yo, no sé yo, eh. ¿Qué va, qué va? Ni rastro de Serana, tú. Ni rastro de Serana. Aparte, realmente no sé qué es lo que hay aquí. O sea, no sé cuál es la función del juego... De meternos aquí dentro. Es que es enorme. Y no para de sonar el ruidito... Como que estamos descubriendo cosas. Esa de ahí es Serana, ¿no? Enfrente, ¿puede ser? No lo sé, espérate. Ahora lo voy a ver. Mira, otra vez me tiran guantes, tío. Qué random que son. Espérate, porque lo mismo es un farmer. Y voy yo aquí de sobrado, pero... Por pintas, creo que es Serana. No es un farmer. Es un farmer. A ver, voy a pegarle una recarga al arma. Que la tengo ya, la pobre. ¿Qué me está diciendo? Give me, give me. Gran gema de alma. Uh, perdón. Te he metido una gran gema de alma... Y no la has recargado entera? Pues sí que... ¿What? ¿Y de dónde vienes tú? Belictropalmer. Y antes de que te caigas, si lo haces... Si lo haces... Oro... Un mazo de Eva, ¿no? Cuidado. No me gusta que la montaña esta esté tan inclinada hacia abajo, tío. Da mal rollito. No tengo ni idea de dónde me estoy metiendo, eh. Lo digo de verdad. No tiene buena pinta. Y para colmo, no veo a Serana. O sea... Veremos a ver si no la estoy liando. O sea, pero... Esto es para que... Para que veáis la diferencia. En el recordatorio de las almas... Quería salir de allí cuanto antes. Pero cuanto antes. Aquí no me importa estar perdido un capítulo entero y además bastante largo. Para que veáis la diferencia entre un sitio y otro. Es que no es lo mismo. Este sitio... Tiene luz. Estás medianamente al aire libre. En el momento en el que me he metido en una cueva... Ha sido esta... Que es un glacial. O sea, que se ve todavía más guapo. Y la otra, que era cueva normal, pero pequeñita. O sea, que... Aquí está esta. En cuanto he entrado me he salido. No sé. Vamos, yo no sé si a vosotros os está gustando el sitio. No os está importando lo que se esté alargando el vídeo hoy. No tengo la más remota idea. Pero yo os juro que estoy flipando. Mirad, ese puente no lo había visto antes. Y seguro que por allí arriba... Sigue habiendo cosas guapas que ver. Es que... No me importa, eh. De hecho, no me importaría... Pegarme aquí dos capítulos. Lo digo... Muy en serio. Estamos con el tema Falmer, tío. También que eso... Tampoco es que esté mal del todo. La madre que te parió. Ven aquí, pesado. Acechador, no acechador. Toma. Mira cómo te acecha mi espada. Dios. Te he cubierto en el momento justo. A esta no la puedo examinar. ¿Cómo va patinando? Me encanta. Bueno, bueno, bueno. Y para colmo encima salgo contento porque me he llevado ya... El set de conjunto entero de... De esa armadura. Que sé que vuelvo a repetir lo mismo y tal, pero... Es que me mola. Me mola mucho. Y cuando me la vea puesta... Ya veréis qué risa. O sea, si me pongo a pensar... O a hacer recordatorio... He pasado ya por distintas puils. ¿No? En este juego. Lo empecé con Mandoble. A melee prácticamente. Guerrero full. Ahora voy... Versión escudo y espada. Versión guerrero full, pero... Tirando a tanque. Y lo único que no he probado todavía... Es la magia. Pues tranquilos, tranquilos. Que los que queráis ver una build mágica... Vais a flipar con la que me voy a montar. Porque ya os digo... Voy a tener destrucción infinita... Por donde mierda se sube ahí. Destrucción infinita... Conjuración infinita... La voy a liar parda que flipáis. A base de... Super ataques de área. Mirad qué guapo el sitio, gente. No sé qué hay ahí arriba... Pero tiene una pinta... ¡Ay, ay, ay, ay! No. Está claro que por aquí no es. A lo mejor es porque tengo que entrar aquí en otra cueva y subir. No. Mineral de azogue... Pues nada. No será por aquí. Será por otro sitio. Pero es un sitio que no sé cuál es. Y eso me marea. Vale, vamos a hacerlo fácil. Voy a subir por aquí. A mí ya, esto me da igual. Activarlo que no activarlo. Total, me estaban viniendo. O sea, me estaban bien de venir. ¡Bum! Y, boom. Y estas se eran empujando, tío Viene como las cabras O sea, viene, boom, y te enviste de un cabezazo Pues fíjate que a lo mejor tengo que subir por aquí Bueno, mirad, para no alargar esto mucho más Voy a hacer una cosa Intento ver si puedo llegar ahí, ¿vale? Si veo que puedo, me quedo a las puertas del lugar Y paro el capítulo por hoy, ¿vale? Y lo continuamos mañana Bueno, mañana, el próximo día, ya me entendéis No puedes ir en esa dirección, mierda Ostras, qué perros, tío Qué perros Esto lo han puesto para ir en contra de la gente Que lleva el estilo de las cabras como yo Claramente Estos han dicho, no, no Si quieres ir por allí, vas como una persona normal Como las cabras, no Pero, ay, amigos míos Esta gente no me conocen a mí Cuando hicieron el juego Nadie les advirtió De quién era Dark ocho Beto Soy experto En andar como las cabras Y ellos No lo saben ¿Cómo me la estoy jugando, chavales? ¿Cómo me la estoy jugando? No sé ni cómo lo he hecho Pero aquí estoy ¿Soy o no soy el amo, gente? Hombre, por favor La duda ofende La duda ofende Y mirad por dónde Sí que había otro menir Sí que había otro menir Soy el puñetero amo Me doy un golpe en el pecho Y todo Sí, he andado por la montaña muy fulgorosamente Sí, señor De hecho, eres el último que queda En las bendiciones de Auriel Te protejan en tu ascenso Hacia el Santa Santorum Y la iluminación definitiva Gracias ¡Gracias! Ostras, como molan todas las puertas, eh Todas las puertas estas Consigue entrar en el Santa Santorum Sigma Negra Ermita del Saber Ermita de la Visión Y de la Resolución Y el Santa Santorum Es justo eso de ahí delante Ahora me pregunto yo Yo he venido aquí como las cabras Pero ¿Cuál era el camino oficial? ¡Ah! Eso es un misterio Que tendréis que descubrir vosotros No sé por qué hablo en ruso ahora Bueno Vosotros Si habéis jugado a esto No sé si lo haríais por el modo normal O por dónde sería ese modo normal Pero yo lo he hecho a mi estilo cabruno Y me ha funcionado como de costumbre Así que nada En este sitio A las puertas de este castillo maravilloso Lo vamos a ir dejando por hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Como siempre Podéis dejar un fantástico Y gratuito like Que es una manera muy bonita Y sencilla De hacerme saber Que el vídeo ha sido de vuestro agrado Podéis compartirlo con las personas Que queráis Bajo vuestra responsabilidad Únicamente vuestra Y nos vemos En el próximo episodio ¡Chao, chao!